... ... ... ... Bueno, pues hoy hemos realizado una foto... ...que va a formar parte de un mosaico... ...se ha realizado también en todos los pueblos o ciudades... ...donde hay presos gravemente enfermos... ...para realizar un mosaico con todas esas fotos... ...estamos llamando a la manifestación del día 6... ...en Gasteiz... ...por los presos enfermos... ...que para nosotros es un tema súper importante... ...y que vamos, que tiene que estar en nuestra agenda... ...como lo primero y principal... ...porque la gravedad... ...es tremenda, sobre todo en algunos casos... ...como en el de Oyer Gómez... ...que nos han dicho los médicos... ...que le quedan sólo 6 meses de vida... ...y creemos que es súper importante... ...que cuanto antes, cuanto antes... ...esté con su familia... ...y arropado con sus amigos y en su ciudad... ...y luego... ...aquí en Iruña vamos a realizar... ...también con el tema de presos enfermos... ...una guisa catea o guisa sarea... ...desde Marcelo Celayeta... ...hasta Torregrosa... ...son 3.300 metros... ...que queremos cubrir con gente... ...llamándolos a todos los barrios y pueblos... ...que se quieran sumar a esta cita... ...es para reivindicar... ...la puesta a libertad de los presos enfermos. ...y descarga... ...que se irá... ...y descarga... ...y descarga... ...y descarga... ...que se irá... ...la ucha.info... Gracias por ver el video.